Amigos, el día de hoy vamos a enfrentarnos a Cagnac y vamos a ver qué es lo que pasa si este malvado bicho, pues al final no muere, ¿ok? ¿Cómo que no va a morir? Pues claro que sí, vamos a hackear el juego para que este, pues no sé si es un hack o algo así, pero el día de hoy vamos a hacer que este bicho aparezca, literalmente, después de que lo matamos. Pero primero tenemos que pasarnos el juego de nuevo, así que aguánteme tantito. Voy a poner esta parte un poco rápida para poder pasar el juego completo y que este bicharraco, pues de plano, no los moleste. Pero en serio, se van a quedar flipados al final del video porque no se lo van a esperar, en serio, Cagnac vuelve a la vida de una manera bastante, pero bastante épica. Así que bueno, pues vamos a enfrentarlo por acá, a ver, ¿viene por acá? No, no viene. De este lado vendrá, no tampoco, por arriba, siempre hay que estar vivos, arriba o abajo, a la derecha, a la izquierda, porque este bicho, de verdad es que es muy impresionante cómo es que se escabulle rapidísimo en cualquier lado, ¿eh? Que si me ha costado bastante trabajo el pasarme este juego. Pero bueno, vale, ya me lo estoy pasando, ya creo que ya por acá no viene, por acá no viene. Entonces falta literalmente una pila por la cual poner y la cual sobrevivir, amigos. Así que bueno, vamos a poner la pila ahorita, pero sin antes ver dónde está este bicharraco. Vale, creo que ya hemos pasado esto. Ya tenemos la mano, tenemos ahí, no viene. Hemos cargado de buena forma esto. Y es que no lo veo, ¿eh? No lo veo ahí. Pero vale, vale, tenemos que esperar, tenemos que esperarlo, ¿eh? Tenemos que esperarlo ahí. No, de verdad que no sé dónde está, que ya me he cansado. Ahí está, amigos, ya la parte final. Muere, maldito Cagnat. Y ahí prácticamente murió, amigos. Ahí murió. Ya tengo un video, de hecho, mostrando qué es lo que le pasó a Cagnat después de morir. Así que vete a mi canal para que veas ese mismo video. Y ahorita te vas a impresionar porque aquí no muere Cagnat. Te van a quedar flipados con lo que van a ver a continuación. Y es que en serio, no muere Cagnat. Simplemente se queda abajo. Así es, se queda abajo en lugar de Kissimissi. Vamos a ver cómo es que ahí prácticamente el prototipo se lo lleva para arriba. Y vean nada más, amigos, cómo es que pum, papá, te vas para arriba. Y sinceramente es que a mí me encanta mucho cómo es que se lo lleva el prototipo. Y bueno, una vez que se lo llevo el prototipo, pues nos toca ir hacia abajo, ¿no? Nosotros tenemos que literalmente irnos de este lado, ¿vale? Tenemos que apretar el botón por acá y nos vamos hacia abajo. Y aquí se van a quedar flipados, ¿eh? Se van a quedar flipados porque en serio no se van a esperar lo que sale a continuación, amigos. Y es que aquí, una vez bajando por las escaleras, se encuentra lo que es Cagnat otra vez, otra vez vivo. O sea, que prácticamente todo lo que hicimos no valió la pena porque otra vez va a estar vivo abajo. Te vas a quedar flipado, amigos, se van a quedar flipados. Así que bueno, pues prácticamente, vámonos por acá. Ok, vámonos por acá. Tenemos que poner lo que es esta, esta de energía, la tenemos que poner por acá. Ok, tenemos que esperar tantito en lo que otra vez aparece lo que es Cagnat. Bueno, en teoría lo que es Kissimissi no, que Kissimissi y Poppy nos van a estar esperando allá. Pero no, aquí esto es un hack bastante poderoso que va a hacer que aparezca Cagnat en la otra habitación. Y, espérate tantito, yo sé que ya tienes ansias, pero quédate hasta el final a ver esto, eh. Que esto tarda un poco porque ya saben que las animaciones de Poppy Playtime son muy tardadas. Pero bueno, aquí estamos esperando a que prácticamente termine de cargar todo este mapa. Y vale, vale, aquí amigos, ya está literalmente el mapa. Ya ahora nos toca irnos del otro lado. Vale, aquí es donde aparece Cagnat. Vean, ahí está, lo acabamos de matar y está ahí. ¿Cómo es posible que esté ahí ese Cagnat? Es que no lo entiendo, o sea, lo acabamos de matar y literal, desaparece y aparece. O sea, literal, acabamos de venir de matarlo arriba y aquí está abajo. ¿Qué está pasando? No, no es que no lo entiendo, amigos. Bueno, sí lo entiendo porque de hecho, pues esto pasaría si Cagnat no muriera. Este es un hat súper poderoso de Poppy Playtime que la verdad es que se me hace bastante curioso. No sé ustedes, amigos, pero a mí me da bastante miedo. ¿Se imaginan que esta tata aparezca ahí? Pues yo creo que ese fue el causante de todo lo que pasó con Kissimissi y Poppy. Pero bueno, vamos a esperar a que Poppy hable mientras vamos a acariciar a este tremendo gato que se ha portado mal, eh. Que este gato se ha portado mal, este Cagnat. Y la verdad es que a mí me tiene impresionado, eh. La verdad es que sí me tiene bastante impresionado cómo es que vuelve a aparecer aquí. Es que cómo es posible que algo así pueda suceder. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y tu suscripción y compartir con un amigo porque esto no se lo va a creer, en serio. Es que está increíble cómo es que aparece Cagnat aquí, amigos. No puedo creerlo. Pero bueno, vamos a ver ahora aquí el VHS y vamos a esperar a que prácticamente termine lo que es esta película para que Poppy pueda bajar. Bueno, para que la baje Kissimissi abajo. Y como ustedes saben, pues ahí terminaría el juego, ¿no? Pero es bastante curioso que literalmente Cagnat se encuentre por ahí. Vale, es que no hace nada. O sea, si te vas por acá, no está haciendo nada. Es bastante, pero bastante curioso esto, eh. Y bueno, nos vamos a llevar esta batería. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que ver el... Todavía no termina el mendigo VHS. Vale. Bueno, pues tenemos que esperar a que termine la película para que parezca Kissimissi y Poppy. Discúlpenme ahí, amigos, pero es que me ha dado un sueño terrible el volverme a acabar este juego por milésima vez. ¿Pero qué es eso? ¿Vieron eso? Es que no me lo creo. Ahí está la mano pegada literalmente a Cagnat. La mano que le acabamos de poner. Y es que no se mueve. Está haciendo la misma animación que ya hemos visto. Es que no se mueve. No sé qué le ha pasado, tío. No sé qué le ha pasado a este tremendo gato, eh. Que no sé qué es lo que ha ocurrido aquí. Tremendo bug este, eh. Tremendo bug. Pero ¿Acaso que no te lo esperabas, eh? Yo sé que no te lo esperabas, la verdad. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar aquí abajo. Que ya... Pues ya está acabando prácticamente de hablar Poppy. Y que a mí me ha tenido bastante desconcertado, eh. Desconcertado. Pero vale. Ahí está Poppy. Falta que aparezca Kissimissi. Y se va a encontrar con Cagnage. Que aquí tendría más sentido, la verdad, la historia. Si literalmente Cagnage es el que... El que mata a Kissimissi al final del capítulo 3. Bueno. Mata es un término fuerte. Porque no sabemos si Kissimissi murió. Pero se escuchó que algo la atacó. Y la verdad es que sí. Está muy complicado. No sé ustedes. Pero la verdad es que... Dejen sus teorías más locas en los comentarios, ¿vale? Pues aquí no había visto esto del mapa, eh. Que es que no lo había visto. Pero bueno. Vamos a... Proceder prácticamente. A esperar a que... A que venga Kissimissi. Poppy ya está terminando. Ahí se. Ahí ya le abrió Kissimissi. Miren, ahí está Kissimissi. Y Cagnat. No puede ser, amigos. Es que están los dos ahí. Están los dos. Y bueno, ya Kissimissi se la va a llevar a Poppy abajo. Y obviamente nosotros tenemos que ir abajo. Pero es que yo quiero ver qué es lo que pasa aquí. Prácticamente Cagnat sigue vivo después de que lo matamos. Y Kissimissi está en peligro, amigos. ¿Qué pasará por acá? Bueno, vale. Tenemos que esperar. Vale. Adiós Kissimissi. Adiós Poppy. Bueno, no. Poppy no. Poppy nos vamos con ella. Pero vale. Entonces esto completaría la teoría de que Cagnat sigue vivo. Y de que fue el que atacó a Kissimissi. No sé ustedes, pero yo pienso que así fue la historia verdadera. Deja tu like y tu comentario si piensas que también fue así. Y vale. Vámonos para abajo. Y bueno, chicos. Hasta aquí voy a dejar este video. Porque esta es una teoría. Un hat. Que la verdad que a mí se me hizo curioso. Y se los quise mostrar. Así que. Pues nos vemos en otro video, chicos. Yo fui Jesús Arte. Chao a todos. Vale. Adiós. Adiós.